Un día a mi casa, un mono llegó, pasó una cosa rara El mono me habló, me dijo que repitiera todo lo que él hacía El juego se llamaba, el monito mayor, el juego se llamaba, el monito mayor Me rasco la guata, muevo la cabeza, me agacho un poquito Me pongo de pie, agarro al de al lado, le doy la manito Hacemos la ronda, le doy un besito Hago un zapateo, estiro los brazos Aplaudo muy fuerte Y luego descanso Un día a mi casa, un mono llegó, pasó una cosa rara El mono me habló, me dijo que repitiera todo lo que él hacía El juego se llamaba, el monito mayor El juego se llamaba, el monito mayor Me rasco la guata, muevo la cabeza, me agacho un poquito Me pongo de pie, agarro al de al lado, le doy la manito Hacemos la ronda, hacemos la ronda, le doy un besito Hago un zapateo Estiro los brazos Aplaudo muy fuerte Y luego descanso Ya, 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 ya Gracias por ver el video